Que ella bien bichis, bichis. Flows son demasiado duros esos flows. ¿Está bien bichis? Dame la maldita roca. Espérate. Diablo. Ah, te voy a decir una cosa. Esa discoteca está durísima. Está dura, sí. Las luces que tiene, el espacio que tiene. Está dura, está dura. Oye, la calidad de los muebles que tienen, que no son esos muebles que son como tapados con vainas, que no son como hecho en una esquinita. Lo alman allí y le ponen tres esponjas. Ajá, exacto. Le tiran una buena por arriba. Un leather de los chinos. Claro, hay que apreciar, hay que apreciar. No, pues está duro eso. Si es una discoteca, si es una... Si eso es una discoteca de verdad. Claro que sí, papá. Si es una discoteca. Eso está duro, bro. Manito. Look at that. Mira, come on, manito. Look at all those screens in the back. Mira, the screens on the ceiling. Las luces aquí atrás. ¿Qué, papá? Yo soy de un ambiente nuevo. Ya, yo me... Yo tengo una discoteca así, aquí. No. No.